Hoy, viernes 31 de enero del 2020, a las 13 horas con 30 minutos, que es la primera sesión del año 2020. Damos la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión ordinaria, décimo cuarta sesión ordinaria del Consejo, y al público que nos acompaña, bienvenidos sean todos. La audiencia es pública, está siendo transmitida en vivo a través de las redes sociales de la alcaldía del pueblo por lo establecido en los artículos 84, 86, 87, fracción 1 y 93 de la Ley Orgánica de la Alcaldía de la Ciudad de México. A continuación, siendo las 13.30 del día viernes 31 de enero del 2020, daré inicio formal a los trabajos concernientes a esta sesión, comenzando con la base de lista de asistencia de las y los concejales. Concejal María de los Ángeles Pelaco Flores, presente. Concejal Jorge Núñez de Sarri, presente. Concejal Ana Gabriela Villanueva Huerta, Concejal Ángel de Garillo Lavastín, presente. Concejal María Elena García Gallegos, presente. Concejal Eros Jesús Rodríguez Sánchez, presente. Concejal Atenas Gallardo Galicia, presente. Concejal Juan Medina Palacios, presente. Concejal Luis Felipe Díaz Pérez, presente. Concejal Lucia Lucero Rojas Chavos, presente. Cedo la palabra al secretario técnico para que dé cuenta de la asistencia a esta décima y cuarta sesión ordinaria. Informo que para efectos de la sesión, hay una asistencia de 10 concejales, el presidente del consejo y el secretario técnico, por lo que con fundamento en el artículo 91, fracción segunda, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se cuenta con el quórum legal para la realización de la décima y cuarta sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Declaro el inicio formal de esta décima y cuarta sesión ordinaria, así como los trabajos con salientes a la misma. Solicito al secretario técnico de lectura a la orden del día. Con su venia, presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación del acta de la décima y tercera sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el martes 17 de diciembre de 2019. Punto número cuatro, lectura y aprobación del acta de la segunda sesión solemne del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 10 de octubre de 2019. Punto número cinco, lectura y aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 6 de enero de 2020. Punto número seis, participación del coordinador de comunicación social sobre el comunicado de presa del 13 de enero del presente año del Congreso de la Ciudad de México. Punto número siete, acciones que realizó la Alcaldía de Xochimilco en el incendio del 19 de enero en el Mercado 377. Punto número ocho, intervención de la Comisión Especial de Derechos Humanos. Punto número nueve, participación de la Comisión de Equidad de Género y Deportes. Punto número diez, intervención de la Comisión de Participación y Seguridad Ciudadana respecto al presupuesto participativo 2020-2021. Punto número once, participación de la Coordinadora de Seguridad Ciudadana. Punto número doce, asuntos generales. Si hubiera alguna observación al orden del día por parte de las y los concejales, en caso de no existir, solicito sírvanse levantar la mano en señal de aprobación los que estén por la afirmativa de esta orden del día. Gracias. Aprobado por unanimidad. Una vez realizado lo anterior, solicito al secretario técnico continuar con el desahogo del orden del día. Como tercer punto del orden del día, consiste en la lectura y aprobación del acta de la décima tercera sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el martes 17 de diciembre de 2019. Toda vez que el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico para realizar la consulta. Se somete a consideración del pleno la dispensa de la lectura del acta de la décima tercera sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el martes 17 de diciembre de 2019. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, la dispensa de la lectura del acta de la décima tercera sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la décima tercera sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el martes 17 de diciembre de 2019. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Solicito al secretario técnico de continuidad al orden del día. Como cuarto punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la segunda sesión solemne del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 10 de octubre de 2019. En el mismo caso, el acta fue distribuida y consensada por las y los integrantes de este consejo. Solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizo al secretario técnico realizar la consulta. Se somete a consideración del pleno la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión solemne del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 10 de octubre de 2019. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Dispensado. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la segunda sesión solemne del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 10 de octubre de 2019. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. De las y los concejales, el acta de la segunda sesión solemne del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el jueves 10 de octubre de 2019. Solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Como quinto punto del orden del día, esta lectura y aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 6 de enero de 2020. Toda vez que el acta fue subida y consensada por las y los integrantes de este consejo, solicito la anuencia del pleno para la dispensa de la lectura y autorizó al secretario técnico realizar la consulta correspondiente. Se somete a consideración del pleno la dispensa de la lectura del acta de la tercera sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 6 de enero de 2020. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, la dispensa de la lectura del acta de la tercera sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco. Se somete a votación del pleno la aprobación del acta de la tercera sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 6 de enero de 2020. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad de las y los concejales, el acta de la tercera sesión extraordinaria del Consejo de la Alcaldía de Xochimilco, realizada el lunes 6 de enero de 2020. Solicito al Secretario Técnico continúe con el orden del día. Como sexto punto del orden del día, es la participación del Coordinador de Comunicación Social sobre el comunicado de prensa del 13 de enero del presente año del Congreso Local de la Ciudad de Vila. Para dar información respecto del comunicado de prensa, les cederé la palabra a la concejal María de los Ángeles Pelagio Flores y a la concejal Nitzia Lucero Rosas Chávez, integrantes de la Comisión Especial de Información Pública, así como al Coordinador de Comunicación Social en posterior momento. Buenas tardes a todos. En cuanto a la declaración del diputado del PAN Federico Dóringa Cazar, el día 13 de enero del presente año, el diputado del Partido Acción Nacional PAN e integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso en la Ciudad de México, informó que llevará ante la Contraloría Capitalina a la Alcaldía Xochimilco por no informar a los habitantes de las minutos de las reuniones del Consejo bajo el principio de la máxima publicidad. En referente a la declaración del diputado Federico Dóringa, por la escasa información hacia la ciudadanía y el coordinador de Comunicación Social Javier Rosas Landa Chávez explicará sobre dónde encontrar el acta, grabaciones de sesiones tanto ordinarias, extraordinarias y solemne, haciendo hincapié de que todas las sesiones son públicas, las actividades, reglamentos de interno del deportivo y reglamento de turismo aplicada a los prestadores de servicios en los embarcaderos, un viaje seguro y placentero que este órgano colegiado ha realizado. Cedo la palabra a mi compañera, concejal Lucha Rosas. Gracias, compañera concejal. Doy lectura al comunicado que da la alcaldía del 13 de enero del 2019 por parte de la Dirección de Comunicación. En referencia a las declaraciones del diputado panista integrante de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México de Dorincasar respecto al Consejo de la Alcaldía Xochimilco, en particular sobre la supuesta falta de información hacia la ciudadanía sobre las actividades de este órgano colegiado, la Alcaldía Xochimilco puntualiza lo siguiente. Desde octubre del 2019 se cuenta con página web nueva, con dominio propio, ya que se contaba con uno particular y ahora ya es un dominio del Gobierno de la Ciudad de México y como lo marca de la ley. Si bien el portal estuvo en construcción para modernizarlo y adecuarlo a los nuevos lineamientos, para solventar esta situación técnica, se subió el tiempo y forma a nuestra fanpage xochimilcoalcaldiaoficial, lo referente a cada una de las actividades del Consejo. Asimismo, las actas se encuentran a disposición de todos los ciudadanos en la página web institucional http www.xochimilco.ciudademexico.com.mx, concejales principales. Dos, se transmitieron en vivo las sesiones solemnes, ordinarias y extraordinarias del Consejo a través de la vía mencionada en el párrafo anterior. Tres, los videos de las sesiones se encuentran en nuestro canal de YouTube. Es importante destacar que incluso durante las transmisiones en vivo del Consejo, la ciudadanía ha interactuado a través de comentarios que se reciben en tiempo real. Se ha tenido como invitados a los representantes de los comités regionales e incluso durante las comparecencias de los directores y coordinadores de área de la alcaldía xochimilco. De octubre de 2018 a la fecha, se han realizado tres sesiones ordinarias, tres extraordinarias y dos solemnes, siendo la alcaldía xochimilco una de las más activas y que más se han propugnado por la transparencia y la disfunción de las actividades del Consejo, al que considera como parte fundamental del ejercicio del gobierno. Se le da la palabra a usted. Buenas tardes compañeros concejales y compañeras de estructura. Sí, si bien el día 13 de enero el diputado panista Federico Dorin sacó un comunicado donde él menciona que somos una de las alcaldías que no somos transparentes. Ese mismo día nosotros mandamos el comunicado respondiendo lo que acaba de leer la concejal Nitzia, donde nosotros decimos que somos una de las alcaldías en la que cumplimos con esta parte, tanto de hacer las sesiones en vivo, donde también se pueden encontrar en YouTube y en la página web. Si ustedes vienen ahí en la pantalla, si me ayuda sabría mostrar también las láminas. Si ustedes vienen en la pantalla, en el apartado de viceconcejales, esto es la sesión pasada que tenía con ustedes la comparecencia y yo les había comentado que se iba a hacer un apartado por ley en la página web, cosa que ya está ahí, se encuentran las 13 sesiones, las 3 extraordinarias y las 2 solemnes. En ese comunicado se le menciona al diputado la página, la dirección de la página web para que se pudiera checar que sí cumplíamos obviamente con lo que él estaba diciendo. Si podemos mostrar aquí en alguna de las láminas, es lo que también ven ustedes ahí en la pantalla. Son 13 las sesiones, 13 extraordinarias y 2 solemnes, lo cual quiere decir que sí cumplimos nosotros con la cuestión que comentaba el diputado Dorio. Y si hubiera algunos comentarios por parte de las y los concejales, sírvanse a levantar la mano en este punto. Concejal Juan Medina, Jorge, Nietzsche, Gaby, Eros. Concejal Juan Medina, por favor, si le acertan el micrófono. Sí, buenas tardes. Gracias por el uso de la palabra. Buenas tardes a todos los directores presentes, a la coordinadora. Buenas tardes. Nada más brevemente aquí decir, de nosotros fue objeto de mucha plática siempre el hecho de que no había comunicación de trabajo que estábamos realizando como concejales. Y yo creo que eso lo tuvo mucho presente el diputado Federico Dorio. Y por eso se produjo en ese sentido. Nosotros venimos presionando casi todo el año, también con que se publicara el reglamento interno, que no tiene que ver nada con ustedes, ¿verdad? Pero venían muchas fallas en ese sentido, en las cuales no teníamos toda la información. Y nosotros mismos no sabíamos, sabíamos que no podía cerrar la página y que no sabía exactamente cómo estaba. Entonces, en ese sentido, sí, yo le pediría que fuera más claro en lo que está comentando, sí, porque no existían esas páginas. Y si estaban, estaban con seguridad, que no se podía consultar. Entonces, no fue malo. Gracias a ellos se dieron muchas cosas. A veces a que él se produjó en ese sentido, se dieron que se publicaron, tuvimos acceso a lo que estábamos, a lo que pasaba en estas reuniones. Nosotros como concejales, porque no sabían, no sabían ustedes lo que había sucedido cuando estaban con ellas presentes, pero no sabían ustedes lo que se publicaba. Entonces, en ese sentido, sí le pido nada más que sea un poquito más claro. Gracias. Concejal Jorge Núñez, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos mis compañeros concejales y a quienes nos acompañan. Y a nuestro presidente aquí de Concejo. Respecto a lo que comenta nuestro compañero concejal Juan de Lina, yo le quiero, yo creo que la información siempre ha estado transparente. Cualquier ciudadano que ha querido consultar el trabajo de este consejo, se le ha dado toda la información. Yo creo que los trabajos que viene realizando el consejo en reuniones de trabajo, en sesiones de cada comisión, están reflejados en la oficina de transparencia. Yo creo que es un trabajo algo que todo el consejo y que yo aplaudo a todos mis compañeros concejales, al presidente del consejo, en el cual toda la información, cada sesión de consejo que ha habido, está plenamente transparentado. Y qué bueno que hoy tengamos una página propia del consejo, en el cual yo creo que está muy completa ya. Podemos y puede toda la ciudadanía y en general, quien te guste consultar, ahí viene todo el trabajo de este consejo. Gracias. Concejal Luis Felipe Guías, por favor. Sí, gracias presidente. Yo nada más pediría que en esta página, si bien es cierto que están todas las sesiones extraordinarias, mucho del trabajo que hace este consejo no está incrustado, ¿no? No están ahí, por decir, las publicaciones que se acaban de hacer del reglamento en la Gaceta Oficial, no está el mando de turismo que se aprobó, que pudiera estar porque se aprobó en este consejo, falta nada más que se apruebe el otro reglamento de deportiva, estamos en espera que pase esto, no creo que ya tarde, pero que eso se pudiera hacer, así como los recorridos que hace este consejo que hemos hecho durante todo este primer año y unos meses más, entonces que sí tuvieran que dar incrustados, porque ahí nada más se ven las actas, pero yo creo que sí le tenemos que dar vida más a esta página para efectos de que puede estar solventado todo y el trabajo que tenemos en ambas son las sesiones, tenemos trabajo constante. Concejal Nitzia, por favor. Gracias, presidente. Bueno, pues yo sí le agradezco al deputado Doni la presión por parte del Congreso, porque la verdad es que tenemos más de un año sin esta página, si se ha solicitado la información es por transparencia pública, porque la constante de los ciudadanos es qué trabajo hace, y la verdad es que el consejo ha hecho mucho trabajo, hemos sido de las pocas alcaldías que tienen todos los directores en comparecencia, de hecho creo que fue una primera, que se fundó por la participación de los directores en comparecencia acerca de, desde el ejercicio fiscal hasta lo que venían ejerciendo. Así que, Doni, le agradezco y también a la diputada Solange, que gracias a ello y que por ley ya se tendría que hacer el micrositio. ¿Está comentando en internet? ¿Lo puede buscar en Google? Por favor. En la página del consejo. En Google. En el buscador de Google. Gracias. Yo lo busqué, la página es muy complicada, lo comentan los ciudadanos, la página de xochimilcocdmx.gov, es muy complicado acceder a ella, lo primero que te da la fanpage. Y también hice una comparativa con todas las alcaldías y es la única que da dirección a la fanpage. Así que también comentar este tema, si bien ya se hizo la página, que bueno, ya tenemos todas las sesiones ahí, pero de igual forma no se va a subsanar porque no tenemos la información del Consejo a la mano para los ciudadanos. Así que es lo que te pediría y te lo pedí también cuando viniste, que es obviamente que si dentro del presupuesto que tú tenías ejercido, se había considerado que tú pagaras un dominio en Google para que te reaccionara directamente a la página oficial de la alcaldía y me dijiste que no. Así que te lo vuelvo a pedir porque la ciudadanía es lo que me dice, pues sí, pero yo veo Facebook, pero no veo tu página. Gracias. Concejal Gabriela Villanueva. Gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí. Aquí solamente es reiterar la cobertura y publicación en la página oficial y en los medios oficiales de nuestra alcaldía de las actividades que realiza el Consejo. Si bien se transmiten las sesiones en vivo, nosotros sesionamos todos los martes en condiciones unidas y bueno, esto ayudaría a evitar comentarios como que la falta de información o que el Consejo no está trabajando. De igual forma, no olvido mencionar y todos los concejales lo sabemos, en recientes fechas recibimos solicitudes de información que tuvimos que trabajar en conjunto y entregar, donde la misma ciudadanía comentaba que no teníamos ubicación de oficinas ni teléfono en los medios. Entonces, sería una propuesta que pudieras colocar en la página oficial y donde está el apartado del Consejo, pues la ubicación de nuestras oficinas y los teléfonos que nos asignaron por concejal, para que también la ciudadanía se dé cuenta que, bueno, la información ahí está en la página. Y de igual forma, reiterar el posicionamiento de la página, ya que efectivamente, pues si uno busca Xochimilco, te aparece un link menos la página oficial de la alcaldía, que tiene información bastante relevante, considero, y es una página novedosa. O sea, vale la pena que la misma ciudadanía conozca el sitio que tenemos, porque además también se dé la cobertura, tanto a programas, actividades, toda la oferta cultural y gastronómica, y bueno, es una pena que la ciudadanía no pueda tener acceso a ella de manera pertinente. Gracias, Javier. Concejal Eros Rodríguez, adelante, por favor. Con su venida, señor presidente. Buen día, buena tarde, compañeros concejales, en toda la estructura que nos acompaña y vecinos. Ya se han dicho algunas cosas aquí, licenciado Rosa Aslanda, en el seguimiento al consejo que, la verdad, le hemos venido pidiendo en todas sus comparecencias, en el cual no ha sido posible, por su área, darle difusión al trabajo de este consejo. Bueno, sí se lo pedimos reiteradamente, esperemos que ahora sí se nos escuche. Vuelvo a repetir, creo que también el estar pasando la sesión en vivo, a veces siempre estamos de espaldas, no hay una cuestión que esté la cámara ahí para que saque a todo el consejo, y eso también se lo ha pedido a sus chicos, en donde de verdad es nada más de visión. También no se escucha el audio en las transmisiones, también todas las sesiones lo hemos repetido, es un problema que se tiene, y eso luego cuesta trabajo cuando el secretario técnico quiere transcribir toda la sesión. Y también para los ciudadanos que nos siguen, se ha escuchado. También ahí le pediría, aquí a la Secretaría Técnica y a la Comisión, de igual manera, que ustedes le den la orden del día en la página, sea subida ya. Creo que ahí es importante que sepan los ciudadanos cuál es la orden del día, qué día se va a hacer la sesión del consejo y que estén enterados. Bien, miren, efectivamente, compañeros concejales, voy a pedir al área de comunicación social que designe, cuando menos, a una persona que esté encargada del seguimiento de las actividades de este consejo y que además pueda acompañar, cuando alguno de los concejales lo solicite, para los recorridos, sean de trabajo en conjunto o en comisión, a todos ustedes. Yo creo que esa es una parte de máxima publicidad que tenemos que tener en cuanto a la labor que cada uno de ustedes y en comisiones y este pleno realiza en general. Esto para que a la brevedad nos lo dé a conocer el área de comunicación social y nos asigne a una persona que esté encargada de todo este seguimiento. Segunda, si es bien cierto lo que menciona el concejal Luis Felipe Guía, le hace falta color a la página, no color en cuanto a tinte, efectivamente, sino color en cuanto a imágenes, color en cuanto a quiénes son los concejales, sus fotos, sus suplentes incluso, color en cuanto a reuniones, trabajo en este mismo espacio, en cuanto a acciones que están desarrollando en las diferentes comisiones, las comparecencias. Todo eso es algo importante que el área de comunicación social debe de observar para que entonces se genere una familiaridad entre la comunidad y este órgano. Efectivamente, yo le voy a pedir también al área de comunicación social que a la brevedad nos pueda dar todo el indicativo desde la parte baja y aquí mismo en dónde están las oficinas, el letrero indicando el fácil acceso a quien llegue y de momento no sepa a dónde están las oficinas del consejo, así como también se puedan implementar por primera vez, ya serán las subsecuentes por cuenta propia de cada concejal, tarjetas, que podamos tener, por favor, tarjetas para todos y donde venga especificado los datos. Ya creo que aquí hay línea telefónica, entonces ya hay quien quiera, si quieren algún celular y si no, no, pero con la línea de aquí que se tenga y los datos correspondientes, yo creo que el correo electrónico de cada uno, pues el ciudadano va a tener posibilidad de accesar más fácilmente y hacer contacto con ustedes. Efectivamente, ahorita que Javier nos pueda dar la información acerca del estado en que se encontraba la página al momento en que el diputado Federico Dorin nos envía este exhorto al cual se refiere. Desde luego que también pido al secretario técnico que con toda oportunidad haga llegar esto que se refiere a la falta de información, el reglamento de turismo, los recorridos que se han realizado, toda vez que quien da cuenta de esto es la secretaría técnica, más allá del área de comunicación social, ahora pues estarán en coordinación, pero todo el procesamiento de estos datos se emite a partir de la secretaría técnica para las diferentes áreas que deben de ser conocedoras y competentes de la divulgación de esta información. Es importante destacar que si bien es cierto, la página tiene que estar en algún sitio en internet, no necesariamente si es fanpage o haya que contratar un sitio en específico. Tenemos que cumplir y que se vea también el mecanismo pues para que sea lo más accesible, en el sentido que nos exhorta la concejal Nitzia, no necesariamente a contratar un sitio exprofeso, pero sí que sea de fácil accesibilidad y que tenga una posibilidad de cualquier ciudadano de ingresar lo más ágil posible. Lo que tiene que ver con la cobertura y la publicación, creo que lo vamos a solventar, concejal Gaby, con esto que hemos comentado, así como la ubicación de oficinas, con las tarjetas, creo que vamos a eficientar mucho el que se tenga más cercanía de inmediato con los ciudadanos. Los elementos técnicos, miren ustedes, a veces quisiéramos que todo funcionara al 100, pero los elementos técnicos de video, de grabación y de audio se han ido corrigiendo. Tenemos ya aquí el audio, habrá que corregir el video, no tenemos más video en la alcaldía o mejor tecnología de lo que a veces se tiene. Trataremos este año de que con los recursos que tiene el área de comunicación social se mejore la calidad de los equipos, porque esto va en calidad de equipos. A veces podemos tener la mejor voluntad, la gente que haga el video, pero bueno, tiene que ver a veces con equipos. Y esta situación técnica trataremos de solventarla lo antes posible a través de comunicación social, para que el audio, la grabación, el video, de lo que se transmite y se da en estas sesiones, pueda ser con mayor nitidez y con el aspecto técnico que nos pide el concejal Eros para una mejor fluidez de comunicación hacia el ciudadano. La orden del día es en lo único que yo tengo una observación. El orden del día en ninguna sesión podemos darlo por anticipado, porque el orden del día se aprueba aquí. Luego entonces, el orden del día no es una garantía que el que nosotros propongamos sea el que efectivamente se vaya a desarrollar en la sesión. Nosotros estamos a expensas, por ello siempre hay una aprobación del orden del día para poderlo someter a consideración de este consejo. Sin embargo, en este punto, concejal Eros, concejal Nitzia, concejal Luis Felipe y concejal Juan Medina. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sería la convocatoria incluso de la sesión ordinaria que se vaya a llevar a cabo, o extraordinaria, o alguna solemne? ¿Sería más bien la convocatoria, o sea, que estuvo mal planteado? Gracias. Lo corrige entonces su propuesta. Gracias. Concejal Nitzia. Gracias, presidente. Yo creo que a lo que se refería el concejal Eros es al tema de la silla ciudadana. Se tiene que publicar la convocatoria. Ah, bueno, es otro tema. Si gusta, lo tocamos en asuntos generales. Sí, pero para ello se tiene que publicar con anterioridad para que lo sigan. Yo creo que a eso se refería. Bueno, no, no se refería porque no lo expresó así. Ya lo especificó. Adelante. Sí, bueno. Lo que pasa es que se tiene que publicar la propuesta de convocatoria. Con que esa propuesta la ciudadanía pueda hacer su solicitud para participar en esa sesión. Entonces, si nosotros no publicamos con antelación esa propuesta, no pueden los ciudadanos inscribirse, porque para inscribirse en la silla ciudadana tienen que ser temas específicos que vengan en la orden del día. Entonces, como que caemos... Está mal redactada la ley, yo creo que debería ser diferente el mecanismo, pero sí necesita ser, para que alguien participe en la silla ciudadana, tiene que ser con algún punto de la orden del día establecida. Entonces, si bien es cierto, la aprobamos hasta la sesión, pero sí podemos hacer una propuesta de orden del día y ya la sesión se aprobaría, ¿no? Para que la ciudadanía sepa qué punto se van a tratar y pueda inscribirse en tiempo y forma. Yo ahí les haría... Creo que puede salir muy bien la convocatoria de para cuando hay sesión con la corrección que hace el concejal Eros, la convocatoria y que en el punto del orden del día sea en comisión en donde ustedes lo determinen justamente por la interpretación que se tiene, del cual es la mejor manera para dar a conocer y que quien quiera participar con miras a ese tema lo pueda hacer. Adelante, por favor. Sí. Concejal Juan Medina. La importancia de publicar el orden del día es relativamente para la silla ciudadana, pero la gente que se quiere inscribir para participar en esa silla sí tiene que hacerlo ante la Secretaría Técnica, pero tiene que ser específicamente con un punto del orden del día porque no se puede inscribir una persona que no le atañe el tema. Para ser más claro, una persona de Xochitlpec no se puede inscribir con un tema de barrio de Tlacoapa o de Sanlugas. Sí, no puede participar. Entonces, si tiene que ser específico ese orden del día, si lo dice la ley de participación ciudadana en el artículo 182 de la silla ciudadana, lo dice muy claro, que tiene que participar la gente en el tema específicamente que le atañe, que le interese a él y que le atañe que es de su comunidad. Entonces, no podría la gente venir y inscribirse a ciegas nada más sin saber qué tendencia se va a tratar porque el secretario técnico no puede decir si puede participar o no puede participar. En ese sentido, sí es importante publicar el orden del día. Sí, ningún problema. Yo creo que nada más es buscarle el mecanismo legal para darlo a conocer. No habría ninguna objeción, solamente es que ustedes nos puedan ayudar con este detalle y con qué tiempo en la antelación y todo lo que se vaya a dar con el adendo también siempre, pues que el orden del día pueda variar según la aprobación de los concejales. Concejal Eros. Gracias, señor presidente. Nada más para aclarar, sí son dos cuestiones. Una es, en efecto, lo que dicen los compañeros, que es la CIA ciudadana, pero sí se tiene que emitir la convocatoria de cuándo va a ser independientemente la sesión. A la forma, ningún consejo lo ha hecho. Si nosotros lo subimos a la página, ya muchos sabrían de los vecinos cuándo va a ser la sesión y pueden acudir a la sesión porque es abierto, es público. O sea, eso es a lo que me refería. Y así se enteran todos los vecinos de Xochimilco para que tengamos mayor asistencia. Gracias. Muy bien. Le doy el uso de la palabra a Adelante, concejal Luis Felipe. Esto es una propuesta. ¿Por qué no lo que podríamos hacer para evitar esto, que las sesiones que tengamos, un punto sea cuando sería la siguiente sesión y acordarlo desde un mes antes y ya quedar con una fecha específica y así toda la ciudadanía que le había enterado en el momento que tengamos la sesión, porque se queda programada para tal día, el siguiente mes la sesión. Entonces, quedaría publicado perfectamente. Le daría la palabra en este punto al formador de comunicación social para alguna precisión que nos quiera dar. Gracias, señor alcalde. Sí, nada más comentar con lo que ustedes estaban comentando. Sí aclarar que sí contábamos, desde que entramos nosotros a la alcaldía el 1 de octubre del 2018, sí contábamos con una página web. Nos coordinamos con Israel, que es el coordinador del consejo, y no me pueden desmentir, secretario técnico, perdón, se llevaron a cabo ahí, se hizo un apartado donde se subía información de ustedes. Se dejó de tener a partir del mayo del 2018 a octubre, que fueron casi siete meses. Explico por qué, ya lo había explicado yo en la comparecencia que había tenido con ustedes, 2019, lo cual nosotros ya tenemos un dominio propio de la alcaldía. Ya se cambió a CDMX como lo marca la ley, como lo marca el gobierno de la Ciudad de México. Si bien van a haber modificaciones, las cuales ya ahorita me acaba de hacer el alcalde, y sí comentar nada más que no fue por presión del diputado de la que nosotros fuimos las… Sería todo. Si no hubiera algún otro comentario más, para poder dar continuidad al desahogo del orden del día. Solicito al secretario técnico continuar con el desahogo del orden del día. Como séptimo punto del orden del día, acciones que realiza la alcaldía de Xochimilco en el incendio del 19 de enero en el Mercado 3. Cedo la palabra al concejal Jorge Núñez Bezaví, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. Gracias, señor presidente. Perdón, enseguida la participación del… No me he iniciado en la cámara, en cuanto adelante. Perdón, tiene el uso de la palabra, disculpa. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes nuevamente. El día de hoy se convocó a los directores generales, licenciado Francisco Pastrana Basurto, director general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, a la arquitecto Víctor Fabián Olvea Toledo, director general de Obras y Desarrollo Urbano, a la directora general de Gestión Integral de Arriesgo y Protección Civil, a la arquitecta Ana Lourdes Correa Sandoval, para informar del acontecimiento del incendio en el Mercado 377, ubicado en Francisco y Madero, final 16 de septiembre, barrio El Rosario, en el Centro Histórico de Xochimilco. Este acontecimiento fue a las seis horas del día 19 de enero del 2019. Acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos de Xochimilco, así como personal escrito a la Unidad de Gestión Integral de Arriesgo y Protección Civil de la Alcaldía Xochimilco, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, y elementos de la Policía Auxiliar. De acuerdo al informe de la misma alcaldía, no hubo reportes de lesionados, por lo cual agradezco la presencia de la estructura y de las personas que mencioné, y cedo la palabra al representante de Jurídico y Gobierno. Gracias. 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 discúlpeme, me ha comentado el secretario, va a usted hacer un favor de dar un favor. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. 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 Si me apoyas para pasar la siguiente diapositiva, compañero. La que sigue. Aquí en las gráficas de abajo pueden ver las fachadas de los cuatro calles, y una de ellas, que es la de Francisco y Madero, que corresponde a Fort Cortada, pues es la más deteriorada. Seguimos, por favor. Este es el fundamento y aquí el convenio que se realiza con la SEDECO, y en la parte baja de la tabla establece el contrato con sus montos de empresa, etc. Siguiente, por favor. Aquí es donde generamos las vistas del proyecto. Esta zona roja es precisamente el área de Flor Cortada, lo que se ataca como parte de los trabajos. Siguiente, por favor. Específicamente, donde se encontraba antiguamente el sendino se toca, en la zona de Flor Cortada tocamos la parte donde corresponden los locatarios de la zona de plantas y de Flor Cortada. No así la zona de talleres y demás locales, sí en la azotea para la cuestión de impermeabilizantes. Aquí podemos ver los cortes seccionales de la estructura, del arcotecho, etc. La siguiente, por favor. Estos son el proceso de la obra. Finalmente, aquí podemos ver que era prácticamente una concentración, cuartitos, láminas, etc. Entonces, instruidos por el licenciado José Carlos, es evidente tener aquí una mejora profunda, una mejora muy planeada y sobre todo que dé una respuesta adecuada tanto para los locatarios como para la gente que visita. Siguiente, por favor. Durante el proceso de obra ya prácticamente a punto de inaugurar. Siguiente, por favor. Esta lámina, ustedes pueden apreciar que ni siquiera esto es hace un año, es hace escasos cuatro meses y esto es el resultado final de esa intervención. Siguiente, por favor. Eso es con respecto al proyecto. Con respecto al evento, siguiente. Inicialmente, justo al llegar al sitio empezamos a hacer una inspección del lugar. Estas fotos son muy importantes. Aquí podemos ver del lado derecho la instalación de CFE para la conexión definitiva y este cable que tiene esta falla que es muy evidente. Los locatarios son muy cuidadosos de sus instalaciones y siempre que había alguna situación que tenían duda nos llamaban inmediatamente. Tampoco detectaron esto. No sé quién la colocó. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver parte de los daños en la techo hombre. Esta es la lámina de policarbonato que es lo que da luz interior y el resto pues es el arco techo que es metálico. Y aquí podemos ver una serie de cableado que existen diferentes, no nomás en los mercados de Sochumil, pues este es un efecto en toda la ciudad reconocido por el Secretario Civil, Secretario de Energía, Sedeco, etc. Siguiente, por favor. Aquí, si le puedes dar play al videíto, compañero, este es un video muy claro en donde se persigue, en donde está el inicio de la conflagración, que evidentemente no es en la zona de la remodelación. Es en el pasillo donde están los moles y los lotes exactamente, entre el local 419 y 420. En este video de tantos que subieron y pudieron tomar, es muy claro justo en el momento que llegan los compañeros de bomberos y justo cuando empieza a chorrear en la zona donde hay conflagración es cuando empieza a esquizporroquear en la zona del Mercado Nuevo. Es muy evidente donde está, está a más de 20 metros de distancia. Siguiente, por favor. Este es el planito con el que cuentan los compañeros que hacen sus recorridos diarios de la administración. Este es el punto entre el 419 y 420. Este es el pasillo, esta es la calle de 6 de septiembre. Y esta foto, su servidor, evidentemente se espera resultados de periciales. Sin embargo, por el daño que se observa en el punto, es donde se percibe la mayor cantidad de radiación emitiéndose y es muy claro el punto. La remodelación empieza a partir de este punto que estoy señalando y la conflagración es muy evidente donde inicia. Siguiente, por favor. Se iniciaron de inmediato las acciones correspondientes por parte de la Alcaldía, comandados en todo tiempo por el licenciado José Carlos, haciendo reuniones tanto con el secretario Sedeco, de Protección Civil, también la secretaria Siste, y demás compañeros del gobierno central y del gobierno de la Alcaldía para establecer las circunstancias del evento y así mismo de inmediato se hace reunión con todos los locatarios para dar los informes correspondientes. Siguiente, por favor. Ahí ya en el recorrido con los secretarios, después de las reuniones con los mismos locatarios para que también nos fueran haciendo sus observaciones. Siguiente, por favor. Esta gráfica muestra el mercado en su totalidad, la zona de flor cortada y en esta zona más oscura representa el punto en donde se ve el local 420 en este foco rojo, que es donde se ve el inicio de la conflagración, como lo mostró el video. Evidentemente no hacia la calle del 16 de septiembre ni al otro pasillo, sino que su zona de influencia se va a los demás locales cercanos, la zona de talleres donde tienen normalmente resguardados adornos, papel, popotillo, etc. y coronas, exactamente mucho papel, a lo que me refiero. Y si se dan cuenta la zona asurada es la zona que es la obra nueva y aquí en este punto específico es donde alcanza a tocar la radiación y justo este punto que estoy señalando es el gajo de la lámina que es el material formable que en los videos y fotografías que empezaron a subir parecía como si fuera en el mercado nuevo. Siguiente, por favor. Hacemos un acercamiento del corte anterior. Siguiente, por favor. Estas son las dos grandes zonas que tiene el mercado, la zona de plantas y la zona de flor cortada y acá la zona de talleres y otros locales. Siguiente, por favor. Las acciones que empezamos a tomar a partir del mismo momento lo focalizamos como tres puntos, la zona de flor cortada, perdón, de plantas como verde por tener una afectación mínima, la zona de flor cortada con una afectación un poco mayor y evidentemente la zona de talleres, que es la que tiene una afectación inicial a la conflagración. Siguiente, por favor. Estos son los grandes, un texto muy resumido de las acciones que se están tomando para las tres áreas. En la zona de plantas se secciona y se rehabilita la energía eléctrica, se lava la techumbre manchada por el humo y lavar y pintar unas cejas de losa que se percibieron solamente por humo. En lo que es el área de flor es también la revisión de estructura portante con un perito, con un director responsable de obra, igual a un día. Después del evento, por supuesto, seccionar y rehabilitar la energía eléctrica, sustitución de 24 tabletas del arcotecho, mantenimiento del canalón y sello de registro, sustitución de secciones de lámina translúcida, lavado de arcotecho manchado por el humo, lavado de pintura unílica, esmalte, donde se manchacan por el humo, y rehabilitación de agua potable. El agua potable terminó ahí con algunas fugas, derivado del mismo evento, entonces estamos haciendo la rehabilitación de lo que se había colocado. En la zona de talleres, evidentemente, toda la limpieza, retiro y desmantelamiento del producto del mercance, seleccionar y rehabilitar la energía eléctrica, albañilerías en general, algunos aplanados por la zona de más incidencia de radiación, se aflojaron, hay que retirarlos y recolocarlos. Pintura en general en plafones, muros y columnas, rehabilitación de herrería entre los locales, puertas de acceso al área dañada, así como la impermeabilización, porque es muy evidente que después de la radiación, la impermeabilización recién rehabilitada recibió daños. Siguiente. Ahí estamos en el primer día haciendo reconocimiento de daños con los compañeros de SEDECO, con los compañeros de Mercados. Siguiente. Ahí empezamos las acciones del retiro de las tabletas del arco techo dañado y del impermeabilizante. Siguiente, por favor. En el primer término con los locatarios se estableció, en un tiempo muy corto, la rehabilitación de la zona de plantas, que lo que hicimos fue seccionar la instalación eléctrica y ponernos en contacto con CFE, que permitió una vez más la conexión donde se encontraba originalmente, toda vez que la observó sana dentro de su norma, y se rehabilitó de manera muy inmediata los locales de la zona de plantas. Siguiente, por favor. Ahí estamos ya con las acciones del retiro de todo lo dañado. Siguiente, del arco techo. Siguiente. Ahí empezamos con su rehabilitación. Muy inmediatas las acciones. Siguiente. Ahí prácticamente ya tenemos el avance, no al 100%, porque estamos en el detalle de todavía el sello. Siguiente, por favor. El impermeabilizante empezamos a retirarlo cerca de 600 metros cuadrados por la zona dañada por la radiación. Una vez más, lo repito. Siguiente. En este momento ya estamos muy avanzados en esos trabajos. Me muestran las gráficas. Siguiente, por favor. Esta es la zona de talleres donde evidentemente inició el conato. Y empezamos a hacer el desmantelamiento de todos los caroleados, herrería, madera. Incluso, pues parte de lo que sufrió el daño del producto del mundo de Tocatario. Siguiente. Ahí empezamos ya la limpieza de los techos. Aquí colocamos una cortina, ya que por ahí de vez en cuando accedían personas al mantener ese control. Siguiente. Ya es como va quedando la zona limpia. Siguiente. Así es como ya se empieza a percibir después de estos trabajos. Siguiente. Ahí empezamos ya la pintura. De hecho, si ustedes por ahí se dan una vuelta, podemos apreciar de una manera muy clara cómo fue el mercado en su origen. Siguiente. 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 La rehabilitación del canalón, de la viga portante, de la zona donde tocó el incendio. El DRO estableció que se encuentra en condiciones sanas, sin embargo, nos sigue dando ahí sus observaciones para cualquier cosa que nos sugiera. Siguiente. Avances de esos trabajos. Siguiente. Siguiente. Lo cableado. Siguiente. Esta zona también es donde están los moles. Entonces, también vimos cómo el humo deterioró, también se está retirando y evidentemente todo esto se va a rehabilitar. Siguiente, por favor. En términos generales, esta es una tabla aproximada y quiero ser enfático en decir aproximada porque dentro de las obras no sabemos a veces qué nos sucede durante el transcurso de los trabajos y que debe haber modificaciones. Sin embargo, en plantas tenemos un avance del 95%, prácticamente nada más esperando lavar el arco techo de la zona que tenía bien. Y con una semana aproximadamente de trabajo por delante. En la zona de flor un 40% de avance y con tres semanas por delante de trabajo aproximadamente. Y en la zona de talleres un 20% y en tres semanas toda vez el área más dañada. Bien, pues por mi parte es cuánto es un resumen general de tanto la obra como lo viento y lo que estamos haciendo para su rehabilitación. Muchas gracias. 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 Bien, este es el reporte bastante amplio que se ha preparado. Bueno, todo lo que tiene que ver desde el momento que se presenta el siniestro hasta este momento en que se ha encomendado a la Dirección General de Obras del seguimiento oportuno de todo ese trabajo. Se encuentra también el jefe de unidad del área de mercado, Juan José. Mi señor presidente, si pases por favor. Sí, nos das también tu nota de informe. Buenas tardes al consejo, buenas tardes alcalde. por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno el mismo 19 de enero que se suscitó el incendio en el mercado 377 en la zona de Flor Cortada con instrucciones del alcalde inmediatamente establecimos reuniones de trabajo con los locatarios afectados para darle todas las facilidades para su reubicación en la cual 30 compañeros locatarios del área denominada Flor Cortada los reubicamos en la calle de Francisco y Madero en la parte del estacionamiento del mercado 44 zona Xochitl o sea enfrente o casi enfrente de los locales donde ellos ejercen su actividad comercial ellos ahí solicitaron ese espacio que pudiese ser y con diálogo también con locatarios y mesas directivas del mercado 44 llegamos al acuerdo y en solidaridad con los compañeros de sinistrados se les otorgó ahí ese espacio, ahí están ejerciendo ahorita el comercio, 30 locatarios 14 locatarios están dentro de su local comercial ya que por parte de la Autoridad de Protección Civil de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de la Alcaldía misma de Protección Civil ahí esos locales son afectados por lo cual pueden ellos seguir ejerciendo su actividad comercial dentro de su local la zona de plantas como lo comentaba el arquitecto Víctor no fue la menos o no afectada ellos siguen ejerciendo su actividad comercial en esa zona sobre el 6 de septiembre casi esquina Morelos los demás locatarios en la parte donde se resucitó el incendio están ejerciendo su actividad comercial en la calle del 16 de septiembre en el estacionamiento del mercado 377 ahí tenemos a varios locatarios con diferentes giros como son 5 locatarios de congelo de pollo moles especies, cocoles y cabe mencionar que todas las facilidades han sido otorgadas por parte de la Alcaldía por instrucciones obviamente de nuestro alcalde en cuanto a lo logístico mamparas, la lona que se aprecia en el mercado flor cortada zona que lo reubicamos es también proporciona por la Alcaldía así como todos los implementos logísticos que nos han solicitado los locatarios afectados han sido cumplidos al 100% en la zona que están robicados los de flor cortada también tienen energía eléctrica estamos por también ver la parte de la situación del agua ya que ellos la tienen en sus locales que no están afectados pero bueno les vamos a dar la mayor facilidad para que puedan contar con ese vital líquido que es también vital para su producto que ellos expenden también estamos dando seguimiento muy de cerca con las criterias de desarrollo económico en cuanto al programa de seguro desempleo en los cuales ya se hizo un levantamiento ya hicieron su trámite los locatarios afectados y le estamos dando ese seguimiento con la misma secretaría también cabe mencionar que como dice el arquitecto Víctor hemos estado muy de cerca trabajando en el sitio de hecho en el sitio siniestrado desde el 19 de enero a la fecha hay personal de obras obviamente el mercado es un servidor ha estado ahí al pendiente desde ese día a la fecha y en los momentos antes de venir yo hacia acá seguía la empresa trabajando en la rehabilitación del arcotecho ya casi le faltaban pocas láminas siguen con la parte de la impermeabilización y los requerimientos que tienen los locatarios día a día me los hacen o platicamos o me extienden sus situaciones que tengan para resolver y les estamos dando la atención inmediata y el acompañamiento es en el sitio de ahí tanto un servidor como la subdirectora de ordenamiento como el director de gobierno estamos en constante comunicación con ellos y en reuniones ellos así lo requieren diario pero en el sitio estamos la dirección del gobierno en su totalidad obviamente de asuntos jurídicos y personal de obras de la alcaldía ser en cuanto de favor la directora de protección civil de gestión integral del riesgo que también fue convocada por este consejo gracias compañeros si gustan tomar su lugar buenas tardes consejo presidente del consejo por parte de la dirección de gestión integral de riesgos y protección civil de la alcaldía el compañero Juan José alrededor de las 6.05 de la mañana del 19 de enero me hace el llamado acudimos al lugar tenemos en coordinación con bomberos una estrecha relación a bomberos también se les manda el mensaje son los primeros en llegar posteriormente llega a mi dirección empezamos a trabajar con ellos en el acordonamiento de toda la zona en retirar a todo el personal que se tenía ahí al interior del mercado para no tener ningún lesionado también se manda a llamar a ambulancia por si llegara a haber algún intoxicado por todo el humo que se genera en el lugar ya que las bodegas que se queman como ya bien se ha dicho y se ha mencionado tienen material combustible posteriormente de que bomberos alrededor de las 6.30 controla completamente el incendio con nosotros entramos a hacer una primera revisión tanto bomberos como el personal de mi dirección para ver si había condiciones de que se pudiera ingresar por parte de los compañeros de la alcaldía tomamos la decisión de que no se ingresara nadie hasta que no llegaran los peritos y determinaran los daños reales del suceso se hace el acordonamiento se pide personal de policía intramuros para que nadie de los comerciantes ni personal de la alcaldía ingrese hasta que no nos den una autorización y se tengan los daños reales de lo que se ocasionó posteriormente mandamos a llamar al arquitecto Víctor a servicios urbanos y todo para empezar a ver cómo íbamos a laborar para hacer el retiro de todo el material quemado y demás y pudieran accesar llegaron los peritos por parte de la Secretaría Judicial y fueron los únicos que empezaron a ingresar a las instalaciones dañadas ellos mismos fueron los que dieron la autorización de que pudieran acompañarlos de distintas áreas para tomar las fotografías o evidencias que necesitaran en todo momento se estuvo acompañando a los compañeros y toda la investigación por parte de los peritos en conjunto con el personal de mercados hasta que no nos cercioramos y también nosotros fuimos los primeros en retirar todo el cableado eléctrico de la zona dañada y volver a hacer una prueba de si subiendo la energía hacia el mercado no se suscitaba ningún otro percance fue como se llega a la determinación de que se reabra todo lo demás del mercado que no se encontraba dañado posteriormente por parte de mi dirección ya se giró el dictamen correspondiente para que se active los seguros y todo el protocolo administrativo para que a los locatarios se le des tenemos alrededor de 15 locales completamente dañados calcinados los demás locales fueron producto de la radiación y el que tenía mucha mercancía comestible como ya bien lo mencionó el jude mercado de que venían pollo mole pano todo eso se contaminó con los gases y demás se toma la determinación que todo esa mercancía se tira y pues también se les está apoyando ya por parte de su nosotros no tenemos daños mayores más que esos 15 locales que sí sufrieron afectaciones por lo mismo del incendio en cuanto a cortinas que se cayeron la radiación bueno el calor tan fuerte pues tira las soldaduras de todo lo que ellos tenían en sus tomas de agua pero ya se trabajó para analizar todas esas cosas y pues hasta el momento nosotros seguimos llevando las acciones de seguir revisando local por local haciendo concientización con los locatarios de que no tengan más allá de lo permitido en cuanto a las instalaciones eléctricas porque pues fue una de las posibles causas que nos dijeron que podría haber sido presente seguimos haciendo todas las revisiones pertinentes y llevando las bitácoras junto con ellos de mantenimiento en conjunto con la dirección de mercados con la compañía con la CFE y la secretaría de gestión integral de riesgos de la ciudad de México es cuanto por mi año bien damos la palabra a las y los concejales que deseen hacer alguna pregunta algún comentario con respecto a la información que se ha vertido en torno a este suceso del mercado 377 ¿habría alguien concejaleros? concejal Marielena concejal Luis Felipe y concejal Luis concejal Eros adelante por favor con su bien señor presidente es basta la información la verdad primero que nada es estar a grupos de bomberos porque fue los primeros que llegaron en efecto nos ayudaron a que esto no fuera un desastre mayor o tuvieras un problema que tuvimos que lamentar algunas cosas mayores por otra vez decía alguien el arquitecto que no sabían de los cables cuando yo llego al lugar lo peor que se ven son los cables que pasan por el arcotecho se acaba de entregar una obra tenía pocos días que nadie se haya dado cuenta que la gente de los otros lugares se siguen colgando y creo que ahí debería haber algún responsable no creo que estén afuerita nada más y que nadie se dé cuenta esa es una pregunta dos la remodelación de estos locales de los 15 quién nos va a llevar a cabo sobre qué presupuesto estamos hablando y quién va a pagar ese ese recurso otro punto aprovechando que está el director y el director general y el director de área de obras es la revisión de las obras en los mercados se están haciendo otras obras como el de Tuyo Banco que sí me gustaría que se revisen llevan la verdad mi intuito para los trabajos en el punto de vista y la percepción de los ciudadanos de los locatarios dos el mercado 44 se hizo también una obra en donde se pusieron unas canaletas por el lado donde están las carnitas y la barbacoa en ese pasillo está la canaleta y por fuera están los cables es una de las partes donde no está no sabemos qué va a pasar y me ha comentado lo que a tal que se hicieron esas canaletas porque están afuera los cables que nos pudieran explicar para que no pase a mayores y aparte es una obra que se está haciendo también con recursos del gobierno de la ciudad junto con el de la carrera si bien es cierto estuvieron ahí atentos todas las áreas aquí mencionadas el día del siniestro decía el arquitecto cuando gusten vayan cuando llega uno al lugar en mi caso parece que llega uno y lo voy a decir con esta palabra apestar porque nos hacen a un lado y piden alguna información y nadie se la quiere dar somos parte del consejo vamos a supervisar y vamos a ver qué podemos apoyar y eso no ha quedado claro señor presidente del consejo que no vamos nada más a hacer bola hay vecinos que nos conocen locatarios estamos ahí para apoyarlos le pedimos mayor sensibilidad hacia sus funcionarios para que no siga pasando esto el consejo es parte fundamental de la alcaldía como lo estipula en la constitución de la ciudad de México y no puede ser posible que a un año o tres meses sigamos viviendo ese tipo de cuestiones de parte de los funcionarios bien concejal María Elena gracias señor presidente buenas tardes vecinos que nos acompañen el día de hoy buenas tardes yo tengo varias preguntas a mí me gustaría saber qué fue lo que realmente provocó el incendio que tiene muchas versiones entonces si alguien de verdad aquí está la obra también me gustaría saber qué fue lo que realmente ya saben que me ha tenido que los peritos terminaron su función entonces me gustaría saber qué fue lo que realmente provocó el incendio otra pregunta es cuál es el tiempo de entrega ya tienen una fecha estimada para la entrega de sus 15 vocales me gustaría también saber el apoyo el apoyo que se le está dando ahorita a los locatarios cuánto es el tiempo que se le dará a este apoyo es cuánto concejal Luis Felipe gracias presidente unas preguntas se me adelantó el concejal de eros pero aquí quisiera saber si varios edificios públicos cuentan con seguros si este mercado en este caso contaba con algún seguro para que esto lo pudiera cubrir el seguro y otro de las cuestiones que tengo aquí duda si bien dicen que fue por los cables que pusieron y no se habían dado cuenta esto sucede en general en todos los mercados de la alcaldía y de toda la ciudad que se está haciendo para checar que en los demás mercados no se cuelguen no haya este tipo de instalaciones hechizas por los propios locatarios y si se va a hacer alguna supervisión porque si no esto puede pasar en cualquier mercado ahorita casualmente fue en uno que estaba al lado de la remodelación no precisamente fue la remodelación pero hay varios mercados y muchos están en las mismas situaciones con unas instalaciones hechizas entonces ¿cuál es lo que se tiene programado para dar esta supervisión y poder corregir estos asuntos? muchas gracias concejal Nitzia por favor bueno lo que llega vamos tratando de dar respuestas a los diferentes planteamientos y con relación a la remodelación que nos pregunta el concejal Eros el presupuesto de donde se originará quiero comentar que el área de obras bueno ha iniciado con esta remodelación y se contará con recursos de los seguros por supuesto que de los seguros con los que están los inmuebles asegurados aprovecho para dar respuesta al planteamiento del concejal Luis Felipe todos los inmuebles patrimonio del gobierno de la ciudad de México que están también bajo el resguardo de las alcaldías tienen un seguro seguro de daños mayores en los que estos siniestros por ejemplo son cubiertos por el seguro en el caso de que hubiera sido una cuestión de un mal trabajo por causa de la recién obra entregada también tiene un seguro que es de cobertura amplia para poder hacer frente a estas situaciones a modo tal que no hay un presupuesto especial asignado para poder remodelar lo que hoy se tiene que hacer sino es parte de la consideración que se tiene dentro del presupuesto general para poder tener con los seguros el pago correspondiente para este tipo de siniestros ya se inició el proceso y justamente es adelantar para no dejar a la gente en un estado de indefensión en cuanto a su actividad comercial que se realiza ya el presupuesto pues sabremos en posterior a detalle de lo que esta conflagración dejó no solamente es el seguro por la obra sino también el seguro es por los daños y ya nos explicaba la directora de protección civil que hubo alimento que hubo perecederos pues que ya estaban contaminados por los diferentes vapores tóxicos que se originan y se generan todo esto es considerado así como los bienes además de los bienes inmuebles también los muebles que sufrieron alguna situación con este incendio todo esto es parte de lo que ya se hizo el levantamiento como bien lo decían no se tocó nada hasta que una vez que la agencia especializada o los parentes especializados del ministerio público dieron por hecho que se pudiera iniciar la lupieza la revisión de obras en el mercado de Tullehualco con todo gusto si nos especifica el consejero el concejaleros a qué es lo que se refiere con la especificación para que esta revisión la podamos hacer yo he estado oyendo y estuve por ahí en el mercado de Tullehualco hace una semana por la noche con los locatarios justamente para ver las obras prácticamente ya está más del 90 95% efectivamente hay algunos detalles pero habría que ver cuáles son las que tienen consideración con la dirección general de obras y puede hacerse estas consideraciones que se están observando de alguna forma en el mercado 44 en la reparación que efectivamente también se dio en lo que tiene que ver con cambios de cables y de luz las canaletas y ahí en la sección de carnitas y barbacoa le pediría al área de obras que está aquí presente que hagan esa revisión cuanto antes que no tengamos canaletas fuera y los cables afuera colgando sería una cuestión pues la antítesis de lo que estamos haciendo no puede ser así si les pido que hagan esta revisión y que esto pueda tener una claridad para el consejo y por el bien mismo de la obra desde luego que la presencia en cualquier recorrido de los concejales pues nunca la vamos a ver a mal sino por el contrario yo celebro que nos puedan acompañar algún recorrido y no tendría por qué ser otro el ánimo de funcionario alguno en el recorrido que se realice le diría yo al concejalero más bien pues que nos haga saber alguna situación en específica para que con su servidor pueda hacer el llamado de atención para que se dé la información y se preste pues la mejor de las atenciones ante lo que se está requiriendo el solicitor a la consejera María Elena nos pregunta las causas que provocaron que provocaron el incendio ya efectivamente el peritaje todo lo que la procuraduría tuvo que realizar fue hecho no tenemos los resultados y no los vamos a tener como alcaldía todas las carpetas de investigación de mercados fueron atraídas a una fiscalía especial por la jefa de gobierno y ahora la fiscalía general tiene en investigación los sucesos que se dieron en un lapso muy corto de menos de 15 días de conflagraciones en 5 mercados públicos 2 en la alcaldía de Cuauhtémoc 2 en la de Luciano Carranza y el quinto que fue en Xochimilco son situaciones que pudieran ser muy coincidentes pero también forjuitas y entonces quieren descartar diferentes hipótesis por lo que en algunas alcaldías se llevó a manejar que pudieran haber sido provocados y se señalaba algún tipo delictivo en el caso entonces de la fiscalía ha traído todo estos 5 casos y se dará a conocer no nos lo van a dar a conocer a nosotros nos va a dar a conocer la jefa de gobierno esta investigación en conjunto de lo que en los mercados se fue dando toda vez que fue un asunto que también impactó la nota de la ciudad como tal y en ese sentido pues ellos tienen la investigación no podría yo darle alguna otra situación que pueden correr el apoyo a los locatarios y por qué tiempo se va a dar estuvimos reunidos con el secretario de economía de Pablada Cabana y con él todos los locatarios se ofrecieron créditos se ofrecieron varios apoyos por parte de la secretaría de economía los cuales han sido tratados directamente con los locatarios no es a través de la alcaldía es directo por parte de la secretaría y ahí está el planteamiento de qué cuánto tiempos en este momento tampoco yo no tengo esta información porque los locatarios directamente traen este trato con la secretaría bueno ya contestamos la pregunta del concejal Luis Felipe Díaz si se contaba con seguros claro que sí todas las polis están agentes en todos los inmuebles que tenemos aquí en la alcaldía así como también vale la pena mencionar que todos los trabajadores de campo todos los trabajadores de oficina tanto de base como de nómina 8 y autogenerados cuentan con un seguro por diferentes coberturas en el caso de algún accidente que llegara a perpetuarse durante su jornada de trabajo y en lo que establece la ley federal los mismos traslados etcétera todo está totalmente vigente los cables que se tenían en las instalaciones cables hechizos y que si nos habíamos o no dado cuenta claro que sí antes de inaugurar los mismos comerciantes nos refirieron cables similares del lado de lo que se le denomina la exguardería y en esa zona se hizo la revisión se hizo el retiro sin embargo no podemos decir que a veces sepamos quién cuelga un cable o quién pasa un cable y ahora fue al extremo opuesto de donde habían pasado este cable directo hacia el transformador entonces si es desafortunado pero no tenemos ahí nosotros la pesquisa de cómo se dio en la misma foto que en el video se transmite después con todo gusto se lo podemos proporcionar se puede apreciar el ducto en el cual va un tubo grande todo el cableado que se colocó por parte de la empresa el cual no sufrió ningún daño se rasgó para verlo ahí aparece en la foto y aparece cero daño y el otro cable que es un cable hechizo que se coloca pues es parte del móvil que se puede decir sin poder afirmar que así sea y esperar la investigación a dónde iba qué conducía o no conducía nada ¿qué se hará? tenemos sin duda la parte más amplia ya lo decía el arquitecto Olvera más de 13 mil metros que abarca este mercado el 377 en superficie es el más grande de toda la alcaldía de Xochimilco y no es el 44 en ese sentido nosotros estamos considerando una inversión para este año en la que vamos a esperar la regla de operación de la Secretaría de Desarrollo Económico para combinar los recursos para que la aportación que nosotros pongamos sea mayor y se incremente con la aportación que pone el gobierno de la ciudad y así poder presentar este proyecto de hecho el día miércoles arquitecto tienes recorrido con locatarios del mercado con Yolanda con Laura Ríos y con otras personas Hermelindo que han solicitado este recorrido ¿y si es el miércoles? el viernes el viernes para darlo con claridad ya hicieron esta solicitud para hacer el recorrido de necesidades que ellos están planteando a otras zonas del mercado 377 trae inversión desde hace dos años y este tercer año consecutivamente la zona de porraletas la zona de comidas la zona de donde estaba el gas se han retirado prácticamente todos los tanques que estaban ya inservibles con el área de protección civil el viernes antes del siniestro se tuvo el recorrido con la Secretaría de Protección Civil con las áreas de dictámenes y las áreas técnicas justamente para hacerles mención si había faltantes o alguna inconsistencia dentro de las conexiones para que fueran cambiadas y tomadas en cuenta podemos decir que en la cuestión de gas en ese lugar se encuentra en revisión permanente y constante por el área de protección civil y en el resto de las áreas pues vamos a seguir ahora con estos recorridos necesitamos al concejal que es parte de obras y la parte de gobierno y de protección civil para que nos acompañen y puedan ahí con el arquitecto Luera porque no conocer pues la detección de necesidades que nos está haciendo la mesa directiva y locatarios de este lugar es lo que tenemos en informe si no hubiera alguna otra intervención en este sentido gracias concejal Nietzsche y pasaríamos al punto siguiente intervención solicito al secretario técnico continuar con el orden del día como octavo punto del orden del día es la intervención de la comisión especial de derechos humanos cedo la palabra a la concejal marielena garcía gallegos gracias señor presidente nuevamente buenas tardes conjuntamente en los artículos 103 fracción 1 y 3 de la ley orgánica de las alcaldías de la ciudad de México así como en los artículos 25 fracción 9 fracción 12 fracción 14 y 22 artículo 94 y artículo 96 fracción 9 fracción 14 y fracción 15 del reglamento interno de las alcaldías considero como presidenta de la comisión especial de derechos humanos que es una prioridad implementar cursos a todo el personal de la estructura que integra esta alcaldía en Xochimilco para que cuente con la información y herramientas necesarias para detectar prevenir y erradicar la violencia en su ámbito laboral de igual manera es una de las funciones atribuciones y prioridades de la comisión especial de derechos humanos de este consejo de promover y dar discusión a los cursos en los cuales se busca sensibilizar al servidor público como presidenta de la comisión especial de derechos humanos se convocó y se trabajó en comisión y se votó para subirla ante el pleno de este consejo con el apoyo de la comisión de derechos humanos en Xochimilco quien tiene sus atribuciones y obligaciones fundamentadas en el artículo quinto de la constitución política de la ciudad de México la cual se inauguró el día 21 de noviembre de 2019 nos dice que el quehacer de esta institución será distinto y más cercano a la ciudadanía subrayo que esta coordinación brindará sus servicios a las y los habitantes de Xochimilco y cuenta con sus oficinas en calle Francisco y Madero número 11 barrio Rosario en esta delegación de Xochimilco y está a cargo del C. Andrés Mora Vargas coordinador de la comisión de derechos humanos en esta calidad de Xochimilco así como también el C. Andrés perdón David Peralta enlace territorial de la coordinación de derechos humanos en esta calidad de Xochimilco que hoy se encuentra con nosotros aquí le entrego señor alcalde una propuesta que nos hace llegar la comisión de derechos humanos de la ciudad de México aquí en Xochimilco es la propuesta con la fecha en las cuales se pueden partir estos cursos para ser pido a los estudios es punto muy bien una vez que hemos recibido este esta carpeta de la comisión de derechos humanos y que damos la bienvenida al al representante o los representantes de dicha comisión le damos la bienvenida además de que efectivamente como parte de la obligatoriedad que todo servidor público debe de tener con la salvaguarda de los derechos humanos de hacia las personas que laboran en las diferentes alcaldías o dependencias públicas con los vecinos que requieren de algún servicio o de alguna visita para las oficinas mismas de los servidores públicos y para mejorar del trato y el respeto y restricto de estos derechos humanos máxime para la ciudad de México que es una de las más avanzadas en esta materia en el país nosotros como bien lo dijimos con la titular de derechos humanos en la apertura de la oficina pues claro que nos sumaremos a este llamado a esta importante acción que está promoviendo la concejal María Elena y el consejo en su generalidad para que se puedan ir organizando estos cursos y yo dejo como propuesta o como responsable a la directora jurídica a la licenciada Itzel Yunuen Ortiz para que con ella se coordine con la presidenta de la comisión con la el concejal María Elena y se den próximas sesiones a conocer el calendario bajo el cual pues también concejales y funcionarios todos estemos participando con la comisión de derechos humanos además de agradecer al compañero responsable de esta unidad en Xochimilco pues también enviar un saludo a la titular de derechos humanos con quien hemos tenido hay un excelente trato y ahora pues muchas gracias gracias Gracias.